Aquí en México hay una familia que creyendo que el Distrito Federal pues tiene sectores muy alejados de la violencia, pues no, ahora hasta homicidios, la delincuencia organizada y hechos que ocurrían en el norte del país, en Michoacán, en Guerrero, en Morelos. Familiares de las víctimas acudieron al interior del edificio donde fueron asesinados en la colonia Narvarte colocando una ofrenda. Pero los vecinos no quieren tener la connotación de que ahí fue el hecho porque era una zona tranquila. Como tantas de esa colonia, ¿no? Sí. Y ni calles de zonas arqueológicas. Necesita pasar mucho tiempo como cuando el extrangulador aquel también vivía en una zona que después pasaba la gente y hasta se desviaba para conocer, aquí mira, aquí es donde enterraba a sus víctimas. Este, ¿cómo se llamaba? Coyo Caden. Caden, más claro. Quedan esos lugares también como señalados por una poco, como dicen, tristemente célebre fama. El de la Guerrero, el, ¿qué era el caníbal? El de la Guerrero. El de la Guerrero, que además era poeta. También dejó ahí su estigma en esa colonia. Ese cuate se suicidó con una camisa. Y curiosamente. Extendió las mangas, las amarró al barrote, aunque piensan que fue ejecutado, el dictamen final fue ese suicidio. Y era un preso de alta peligrosidad que se supone que tenía vigilancia las 24 horas y que los cuidan de que no tengan cinturones, agujetas o algún instrumento, o tela o prenda que les pueda facilitar el suicidio. Y sin embargo, como dices... Es facilísimo suicidarse. Nomás dejas de respirar y ya. Pero hubo otro todavía más raro, porque con la camisa es relativamente fácil, la parte sedosa o algo. Pero ¿te acuerdas que aquella matanza que hubo cerca de la zona de hospitales y que el asesino se supone que se ahorcó con una chamarra de cuero? ¿Familia Cerecero? Pues no lo recuerdo. Hubo una matanza y se llevaron a niños pequeñitos, cerca de donde estaba... En la zona de hospitales. Sí, yo recuerdo ahí. Que hubo un sobreviviente que jamás declaró que quedó muy mal, un muchacho. Y ahí también arrasaron con toda una familia, los dejaron en los diferentes cuartos. Ah, ¿uno que sobrevivió? Sí. ¿Y salió arrastrándose? Sí. Sí. Sí, es una de las acciones más negras que haya señalado un lugar aquí en la capital. Que el que fue detenido era familiar de una empleada de la Procuraduría y estaba en un área especial del penal. Y ahí en el área especial del penal se ahorcó con una chamarra. Pero yo creo que eran casos excepcionales. O sea, creo que era la diferencia con lo que estamos viviendo hoy en día. Es que de repente había un asesino serial, Goyo Cárdenas, por ejemplo. O de repente sucedían este tipo de asesinatos. Por cuestiones quizás del asesino en términos psicológicos estaba mal de sus facultades mentales. El problema es que ahora ya es parte de toda una red de crimen organizado. Lo que estamos viendo en distintos puntos de la ciudad. Y sobre Goyo Cárdenas, él no se suicidó, pero lo increíble fue que se rehabilitó, estudió dentro de la prisión y cuando salió, años después de haber pagado sus crímenes, lo recibieron en la Cámara de Diputados con aplausos y demás porque se había rehabilitado. Regresando un poquito a lo que mencionabas, Adela, creo que este del familiar que tenía familiar en la PGR fue el coqueto, que curiosamente ahí se quedaron dormidos los vigilantes y no se suicidó, se aventó por la ventana. No, pero ese es otro cáncer. O sea, el coqueto, lo que tenía es que si era familiar también de alguna funcionaria de seguridad. Y él, a la hora en que lo detienen, en la delegación fue de Naucalpan o por allá, por esos rumbos del norte de la ciudad, se avienta y dicen cómo le hizo por escaparse porque los que lo estaban vigilando, en algún momento lo dejaron solo. Cae y además iba esposado porque también decían que no era tan fácil que se les fuera, iba esposado. La zafa del tubo de drenaje, logra romper y se sale por una ventanita en un segundo piso, una cosa y se rompen dos piernas. Quedó lesionado de la columna vertebral. Fue de lo que le rehabilitaron, fue atendido diligentemente y parece que está ya recuperado totalmente. Sí, parece que sí. Grupos diversos, defensores de derechos humanos, integrantes de partidos políticos, familiares, exigen a las autoridades una pesquisa exhaustiva para aclarar a fondo el homicidio del fotógrafo Rubén Espinosa, la activista Nadia Vera y otras tres mujeres, que se agoten todas las líneas de investigación. Pues en eso andan. El caso es que se exige justicia y prontitud en resultados. Habitantes de una casa en la calle León Trotsky, Colonia Primero de Mayo, en donde estaba el registro del vehículo involucrado en el homicidio, se hizo con datos falsos. Pues en la casa, dicen los vecinos, nunca ha vivido ninguna persona llamada Sergio Cervantes Conde, identificado como propietario del automóvil. Desgraciadamente, ese tipo de datos se asientan falsos mediante una corta feria. Sí, o una boleta de algún servicio que se puede contratar sin que el servicio verifique realmente el domicilio. Por cierto, ahí en esa colonia está, creo que la única calle en el mundo dedicada a José Stalin, la colonia Primero de Mayo. ¿Existe? Sí, San León Trotsky, José Stalin, Erón Proal. Aunque no era su nombre. Acuérdate que lo adopta. Erón, sí. Igual que los demás dirigentes de los grupos políticos. Ah, claro. Rusos. Es que era impronunciable el nombre de Stalin. Bueno, para nosotros. Y luego de su muerte más. Sí. Sí, bueno, se convierte en un estigma. Es que era experto en purgas para quien anda mal de la panza. Pero Stalin era el hombre de acero. Ándale. Porque oxidaba la ropa interior. Pues resulta que hallaron una huella digital. La huella de la tora. Y alguien hizo una broma sobre eso. El caso es que basados en esa huella, o ese juego de huellas, porque yo no creo que sea solamente una, En donde ocurrió el crimen, se localizó y se presentó un sujeto con antecedentes por violación y lesiones. Se reservaron su nombre, está en calidad de presentado por el múltiple homicidio. Pero no quisieron soltar prenda. Pues es que es el único hilito del que más o menos con confianza puede empezar la investigación. La Procuraduría tiene detenido a este hombre. Y parece que se coló que ya había confesado haber participado. De manera que con ese dato tal vez esté próxima la captura de otro de los cómplices. Ya que ambos se encuentran aún en la ciudad. Todo esto ha escapado por rendijas. Porque no hay una declaración oficial de este detenido por una huella digital. Es un hombre de 42 años que estuvo en el reclusorio norte y fue liberado en 2005. La base de datos revela que el hombre, fotografía y domicilio, dio con las investigaciones y fue llevado al Ministerio Público. Y es que hay tres personas, aunque todavía se duda si dos que salieron y se treparon al coche que se robaron y posteriormente abandonaron, habían sido seguidos por un individuo que o era parte de los criminales o era un hombre que iba saliendo de su casa. Todo lo que coincidió, la salida de los tres. Puede ser, claro. Pues sí, simplemente se ven las imágenes y ellos no se dirigen la palabra. Dos van hacia el coche y el otro agarra su camino por la banqueta. Total que todo esto está muy nebuloso todavía y no quieren entrar en detalles las autoridades para no desbaratar lo que su policía científica ha conseguido.